¿Qué es el Centro de Estudios de Regulación Económica? También hemos participado con ponencias en Bogotá, Santo Domingo, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Guanajuato, Buenos Aires, Lima, La Coruña, Madrid y Zaragoza. Destaca, entre otras, la promoción que hemos hecho de la Universidad de Monte Ávila, no solo con respecto a estas universidades, sino el convenio que se celebró para colaborar en el Doctorado de Derecho Administrativo Iberoamericano. Hemos tenido la participación a nivel nacional representando a la universidad en distintos eventos académicos.